¿Estás listo, Samuel? Sí, creo que sí. Tenemos que encontrar esa cosa. De lo contrario, Lisa tendrá que permanecer en la cárcel. No podemos permitir que eso suceda. A Lisa definitivamente no le va bien ahí. ¿Qué haces aquí ahora? ¿Qué quieres decir con eso? Aquí no hay nada que hacer. ¿No te aburres? No, aquí siempre pasa algo. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, mira eso. La carne fresca por fin está aquí. Betsy, ¿estás aquí en alguna parte? Necesitamos el anillo. Es para Lisa. ¿Ves algo, Samuel? No, aquí no hay nada. No hay señales de Betsy. Tenemos que averiguar algo. Si fuera un gato. ¿Qué haría ahora? ¿Por fin encontraste una amiga, Laura? Por favor, no me hagas daño, Anna. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando otra vez? ¿Deberíamos darle una lección, Hannah? Sí, nada mejor que eso. Prepárate. Ahora es tu turno. Juana simplemente me dejó. Creí que era la mujer de por vida. Nadie me quiere. Realmente soy un perdedor. Betsy, ¿dónde estás? Te estamos buscando. Necesitamos que nos devuelvas el anillo. No vamos a encontrar a Betsy de esa manera. Podría estar en cualquier parte. ¿Tienes una idea mejor? ¿Qué les gusta a los gatos? Leche y pescado, creo. Vale, entonces necesitamos un poco de leche y pescado. Buen plan. ¿Está todo bien contigo? Sí, está bien. ¿Quién era ese? Eran Anna y Hannah. Aquí golpean a todo el mundo. Debes defenderte de ellos. No, eso solo lo empeora. Te ayudaré con eso. ¿Qué pasa contigo, Kunsi? ¿Por qué lloras de nuevo? ¿Por qué nadie quiere estar conmigo, mamá? ¿Qué pasó? ¿Quién le hizo daño a mi bebé? Juana me dejó. ¿Y qué? Entonces búscate una nueva novia. ¿Dónde voy a encontrar una nueva novia ahora? Inicia sesión en una de estas aplicaciones. Estoy seguro de que encontrarás a una mujer allí. No es mala idea en absoluto. Voy a hacer eso. Gracias, mamá. ¿Vamos? Necesito un pescado gordo para Betsy. Estoy preocupada por Lisa. Espero que Samuel tenga más suerte. Hola, ¿tienes leche? ¿Leche normal o leche fresca? Leche fresca, por favor. ¿Leche entera o ajan grasa? No tengo ni idea. ¿Qué beben los gatos? No lo sé. Esto no es un zoológico. Deme la leche entera. Esta página se ve muy bien. Descríbete en tres palabras. Joven, brutal, guapo. ¿Qué dirían tus amigos de ti? ¿Qué soy el más guay? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Dando malas notas a mis alumnos? Lo único que falta ahora es una imagen. Una selfie debería ser suficiente. Vale, veamos cuando llegan los partidos. ¿Te estresas con ellos dos todos los días? Sí, de hecho. ¿Por qué están aquí? Nadie lo sabe realmente. Pero debe ser algo malo. Son muy resistentes. Me ocuparé de ellos. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! Creo que tengo uno. Lo logré. Muy bien, tienes el pescado. Sí, funcionó. ¿Tienes la leche? Sí, está en mi bolsillo. Vale, salvemos a Lisa. Tengo un partido con Larisa. Eso sí que funciona. Larisa quiere que nos veamos esta noche. De verdad puede ser. Soy mujeriego. Oh no, cuidado con Lisa. ¿Qué pasa? Ya vienen Hannah y Anna. Bueno, si no están nuestros dos tontos. No soy Hannah. Es Hannah. Soy Anna. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a tenderle una trampa a Betsy. Tarde o temprano tendrá que caer en la trampa. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Pon la leche en el suelo, Samuel. Vale, ¿y ahora? Ahora es el momento del pescado. Betsy ciertamente no puede resistirse a eso. Mamá, funcionó. Tengo una cita esta noche. Eso es genial, ¿verdad? Me alegro por ti, Kuncibar. No quiero que me llames Kuncibar. Ya no soy una niña pequeña. Para mí, eres y siempre serás mi osito Kunci. Lo que digas, mamá. Tengo que prepararme para mi cita ahora. No me esperes. Probablemente llegue tarde a casa. Muy bien, Kuncibar. Me estás dando tu postre ahora mismo. No. Creo que no oye bien. No creo que sepas con quién te estás metiendo. Dame tu postre ahora mismo. Puedes olvidarlo. ¿Quieres estrés? ¿Puedes quedártelo? ¿Por qué no vienes aquí? Eso tiene buena pinta. Creo que es suficiente para Betsy. Debemos escondernos. Así que Betsy no nos ve. Vale, vayamos detrás de los árboles. ¿Ves algo, Samuel? Creo que hay algo ahí atrás. Cállate. Ahí es donde está. Debe ser Betsy. Larisa quiere verme en la ciudad. Es curioso. No conozco este lugar. Bueno, es una mujer con buen gusto. Estoy seguro de que eligió algo bonito. Solo le confío la ubicación. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué hacemos ahora? Debemos atrapar al gato. Está comiendo ahora mismo. Ahora es nuestra oportunidad, Samuel. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. ¿Vamos? Oh, no. Se escapa de nuevo. Rápido. Tenemos que perseguirla, Samuel. Vamos. ¿Qué esperas? Espero que tengas un buen seguro médico. Lo vas a necesitar. Hola, ¿qué pasa aquí? La chica nueva quería golpear a Ana. Eso no es cierto. Ella lo empezó, no yo. Supongo que todavía tienes que aprender cómo funcionan las cosas aquí. Te pondré en la caja por un día. Eso te dará tiempo suficiente para pensar. Larisa se ve muy bien en sus fotos. Esperemos que ese también sea el caso en la realidad. No me lo puedo creer. De hecho, tengo una cita. ¿Qué dices ahora, Juana? Betsy, detente. No queremos hacerte daño. Solo queremos ayudar a Lisa. Por favor, dinos dónde está el anillo. Sin él, Lisa está perdida. Creo que nos entendió. ¿Quiere que la sigamos, no? Sí, creo que sí. ¿Qué hago aquí? Bienvenida a la caja, Lisa. Aquí no hay nada. Por eso se llama la caja. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? Puedes volver a salir en 24 horas. Disfruta el tiempo, Lisa. Nuestro punto de encuentro está cerca. Larisa llegará en cualquier momento. Es muy bonito aquí. Larisa tiene buen gusto. Tengo que admitirlo. Betsy, ¿a dónde nos llevas? ¿Está realmente aquí el anillo? ¿Qué está diciendo? No tengo ni idea. No sé el lenguaje de los gatos. Quiero salir. Por favor, ¿alguien tiene que ayudarme? Este debe ser nuestro punto de encuentro. Es curioso. No veo ningún bar o restaurante cerca. Aquí no hay nadie en general. Quizás Larisa quiera mantener nuestra relación en secreto. Hola, tío. ¿Es usted el señor Kunze? ¿Cómo sabes mi nombre? Betsy, ¿qué estás haciendo? Si nos engañas, hay problemas. ¿Lo has entendido? ¿De verdad debemos seguir siguiéndola. Creo que es una trampa. Betsy es malvada. No tenemos otra opción. ¿Nos hemos visto antes? Sí, Kunzevar, por supuesto. ¿No me reconoces? No. ¿Estás seguro? Mira con cuidado otra vez. No, todavía no tengo ni idea. Soy Larisa. Pero te ves un poco diferente en tu perfil. Deme su cartera y su teléfono móvil ahora mismo. ¿Ves eso, Samuel? El anillo está ahí. Sí, pero, ¿cómo vas a llegar allí? Hay un enorme acantilado en el medio. Solo hay una manera. Tengo que saltar. Realmente te enamoraste del truco. No me lo puedo creer. ¿A dónde vas, Casanova? Deme el dinero. Puedes quedarte con el dinero. Pero por favor no se lo digas a nadie. Gracias, idiota. La verdad es que no quieres saltar, ¿verdad? Pero Samuel. Es la única forma de salvar a Lisa. Verás, no fue tan difícil. Ahora el anillo es nuestro. Se me cayó el anillo. Me siento mareado. Y hace calor aquí. No puedo aguantar esto mucho más. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Solo quiero encontrar el amor de mi vida. Es mucho pedir. Hola, ¿te va todo bien? Has pasado por muchas cosas hoy, ¿verdad? Sí, mi novia me dejó. ¿Y luego me robaron? Oh, no, lo siento mucho por ti. ¿Por qué hiciste eso? Eso no fue a propósito. ¿Qué hacemos ahora? Debemos pasar al plan B. ¿Qué es el plan B? Hola, ¿tienes un anillo de plástico para mí? Sí, con mucho gusto. Aquí tienes. Es perfecto. Ese cuesta 10 euros, por favor. ¿No hay problema? ¿Qué haces aquí? He encontrado tu anillo. Betsy lo tenía. ¿Dónde está? Aquí puedes quedártelo. Pero por favor, retira la denuncia contra Lisa. Gracias, sois los mejores. Sí, por supuesto. Lisa, ¿puede ir? Enhorabuena, Lisa. Eres libre de irte. Solo quiero encontrar una mujer y cuidarla. Es mucho pedir. No, no lo es. Toda mujer debería estar feliz de tener un hombre como tú. ¿Lo dices en serio? Sí, definitivamente. Quizá deberíamos salir a tomar un café alguna vez. De ninguna manera, eres un perdedor total. ¿Cuánto cuesta el anillo? A, 5 euros. B, 10 euros. C, 15 euros. Deja un comentario. No, no, no. ¿Cuál es el anillo? Puedo. No.